No sigas pagando altas tarifas por una suscripción de Netflix Premium, si puedes conseguirlo a un precio más barato desde cualquier país, 100% legal y en pocos minutos. En Latinoamérica, el promedio de Netflix Premium es de 9 a 10 dólares aproximadamente, bastante costoso para todas las limitaciones que tiene hoy en día, como restricción hogar, bloqueo de ubicación y eso solo son algunas. Así que considerar tener Netflix a un precio más accesible se convierte en una mejor opción. Entrando en materia, hablemos de los 3 países donde Netflix es más barato. El tercer país es Egipto, siendo que su plan Premium tiene un valor de 165 liras egipcias, que esos son 3,45 dólares aproximadamente. El segundo país es Pakistán y aunque debería estar en el primero, digo que es el segundo porque su plan móvil es más costoso que el del primer puesto, costando 1,100 rupias pakistaní, que son equivalentes a 3,95 dólares americanos. Ahora, el país donde Netflix es más barato lo posiciona Nigeria, siendo que su plan Premium cuesta 5,000 nairas, que son 3,22 dólares aproximadamente. Son precios que están más ajustados a nuestra realidad y situación económica. Ahora, te explico cómo puedes suscribirte a Netflix más barato. Para esto, es necesario el uso de una VPN para conectarse a una IP de Nigeria, registrarse en Netflix, elegir el plan que más les interese, asociar un método de pago que puede ser una tarjeta de débito o de crédito. Esta tarjeta debe tener habilitadas las compras internacionales para que sea apta en esta compra. Después de esto, se debe validar la cuenta por medio de un número de teléfono. Si no sabes bien qué hacer en este paso, ve a mi Instagram, entra a cualquier reel y comenta la palabra NPN3 para enviarte un tutorial completo de este proceso. Después de poner el código que llegue al número de teléfono que se haya registrado, si todo es correcto, la cuenta quedará creada y ya podrán disfrutar de Netflix a un precio más barato. A mí me cobró 8,264 pesos colombianos por el plan básico. Luego entenderás por qué el plan básico. Ah, y antes de irme, no olvides unirte a nuestro canal en Telegram, donde se hacen aportes de alto valor.